Yo quiero hablarte del amor y que un día cambió mi vida entera Yo quiero presentarte a un amigo que él me llenó de paz Amigo que quiso morir para darte la salvación De mostrarte el estrecho camino que conducía él Mi amigo se llama Jesús, él es quien me dio salvación Él es quien rescato mi vida del azul delgazador Genera inseguridad, aliento y deseo de vivir Si tú quieres tener una vida de paz Venga Sentir a Dios en nuestros corazones Es algo incomparable Desde el ritmo del altísimo es algo sin igual Saber que en el cielo se encuentran nuestro galantón Y a saber que con brazos abiertos nos espera Dios Mi amigo se llama Jesús, él es quien me dio salvación Él es quien rescato mi vida del azul delgazador Genera inseguridad, aliento y deseo de vivir Si tú quieres tener una vida de paz Venga 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 Gracias por ver el video